Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Mirage. Venga, vamos a encontrar a Fasil, el gran erudito. Lo dejé aquí justito, es verdad. Sospechoso, ¿no? No, la primera la voy a encontrar. Voy a mirar un poquito esto, que no he mirado absolutamente nada. Por ejemplo. Vale, ahí está piso de arriba. Me lo llevo todo. Es que hay que mirar bien. Hay que mirar bien, que nos dejamos cositas. Aquí hay algo. Abre, abre. Y esta también. Todavía no sé para qué son las plumas ni leches. Inventario, bolsa. Objetos de misión. ¿Dónde están las... Mercancías. Persia. Es que tengo cositas ya, ¿eh? Lo que no sé es para qué sirven. Aquí se las puedo endiñar. Porque si las vendo lo mismo, estoy forrado ahora mismo. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Muy bien. Eso es que esto va a estar petadito de guardias, ¿verdad? ¡Hay leche! Que es una serpiente. Y yo buscando al guardia. Ya está. Sigo diciendo que deberían darte algo las serpientes. Muy manja la serpiente. Ah, hola. Buena cárcel. Por lo que pueda pasar. Soltar. Hola. Entolamos, cha. Vale, vamos a ir escondiendo cuerpos, ¿eh? Allá hay un guarda. A dormir con tu amigo. Parece esto la habitación de un hotel. Cuchillo me lo llevo. Bueno, si a este no le han visto... Es que no hay nadie. ¿Esta se abre? No. Pues al hotel. Si tú hueles a un hotel también. No cierro ya ni la puerta. Vale, voy a continuar por aquí. Dará el mismo sitio donde está que el guarda. Otra habitación de hotel. Va a tener primer inquilino. Ah, no. Hola. No voy a permitir que nadie me meta en esa cosa ni hablar. No te preocupes. Hay voluntarios de su lado. Antes de meterme ahí me tienen que arrancar los dientes con pintas. ¿Y esto? ¿Y esto? Aquí no debo usar las armas. Vale, esto supongo que sería otra entrada. Tiene pinta, ¿no? De que era otra entrada. Hombre, mola que puedas hacer las misiones por diferentes caminos. Está guay. Yo me he liado al final a buscar la contraseña. Y lo hemos conseguido. Lo malo que tengo aquí uno sentado. Pero no lo dejes aquí, tío. Normal. Vale, vale, vale. ¿Dónde estaba el hotel? ¿Aquí? ¿Otro inquilino más? Ya van cuatro. Vale, este es asesinato doble. A ver, puedo tirar aquí un cuchillazo y quedarme tan a gusto. Cárgalo bien, Basim. No, ese no se ha muerto. Y hay dos, por lo visto. Bueno, grandote además. Se ha enfadado. Bueno, si asesino a este, está bien. Perfecto. No, no, no. Perfecto. Ay, creía que iba hacia allá. Nada de qué preocuparse. Bueno, pues ya dejo de meter a gente en el hotel. Y mi cuchillo ha explotado. Interesante, vale. ¡Eh! Hay explosivas. Pinta mal. Pinta a daño. Esto me da muy mala espina. Apesta a hierro y podredumbre. Nadie entrará sin vestir la túmica obligatoria. Puede que esas túmicas me permitan acercarme a fácil. Túnicas. ¿Esto está bloqueado? Hola, señorita. ¿Qué les han hecho a estas personas? Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. ¿Dónde está mi túnica? No puedo ver al erudito sin mi túnica especial. Este mundo es un espanto. Que alguien me lleve de vuelta a ese sitio tan brillante. Y esto es, entonces, traje. Ah, muy bien. Varios trajes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué pasa, tío? Respeto. Te ves bien hoy. ¿Qué pasa, chicos? Que venga el siguiente sujeto. Soy un sujeto. Cuánto horror. Lo peor de todo es que ya lo he visto antes. De algún modo. Ahí está. Voy a tener aquí un combate. En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo, mostraré mi valía al Bahamut. Pues nada, yo me siento, ¿eh? Cuando quieras me presentas. Es que se le va a liar aquí un combate y yo no puedo. Uno. Bueno, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vale, nadie me dice nada. No tengo ni cuchillos. Fíjate, aquí hay... Es que hay mazo. Me tengo que acercar, asesinarle y... Espero una cinemática o si no de aquí no salgo. A ver, puedo hacerles un círculo, subir por esa escalera. Veremos. Ya voy, mi rey. Por aquí, idiota. Participa en el ritual. Hola, ¿te puedo asesinar? Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario. ¿A que sí? No te preocupes. Lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la casa de la sabiduría, pero sus cimientos son... Endebles. Bajo la casa de la sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia, y con esos secretos oscuros como base, construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos, y el conocimiento el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. ¡Qué bueno! Le he dado, he estado atento. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas, era más... brillante. brillante. Pero al final, solo hay oscuridad. El fantasma. Bueno, el genio. Tengo que salir de aquí y regresar con David. A ver cómo escapo de aquí. Me le llevo para pasearle. Se han ido todos los huerdas. ¡Qué bien! ¡Wow! Cerrar, no. Pero bueno, ¿cuántas cosas hay aquí? Venga la pasta, que no pare. Pam, pam, pam. No. Carta, más carta. Las notas del erudito. Cree en estas criaturas ancestrales. Los maestros de los recuerdos. No me cabe duda. Fácil estar metido hasta el fondo en la orden. Ah, así de fácil salimos. Vale, a la guarida. De hecho, puedo ir, ¿no? En viaje rápido. Correcto. Oye, pues no me disgusta el traje este. ¡Fua! La espada, ¿dónde la llevo? Guardaba sim. A la llevas colgada, pues está bien. Vamos así a esta parte, de humildes. Voy con este traje. Ya verás, todos vestidos de asesinos y yo de... de paciente. Quería ver esa máquina en funcionamiento. Vea que nos iban a meter algo de otra dimensión, algo así. No. Y quiero ver a ver qué hago con todos los coleccionables que tengo. Mijal. ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio. Esta luz. Estos sonidos. No puedes haberte olvidado. Mijal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. El pasado es ayer. Y ese genio tuyo. Esa sombra repugnante que te oprime el pecho. ¿También ha reptado hacia el pasado? No. Sigue aquí. A veces siento su respiración en la nuca, aunque sea de noche. La pesadilla invade el mundo real o siempre has sido parte de él. Forma parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime. ¿Vas a dejarme allí? ¿En los rincones más oscuros de tu memoria? Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras... Basim. Ya está. ¿Y entonces? ¿Cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo. para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arib estaba involucrada. No que yo sepa. Pero estaré alerta. Misión cumplida, ¿no? Eh, novicio. No he subido de rango y todo. Talismán de novicio. Muy bien. Y me han dado un tinte. Ostras. Ah, es un gato, ¿no? Esto me lo llevo. ¿Qué tienes aquí? Estoy interactuando y no interactúo. ¿Por qué se ha preguntado? Un libro de poesía de la célebre Aribal Mamunía. Sí que le gusta. Por eso ha preguntado. David, quisiera hacerte una pregunta. Adelante. Házmela. Gracias, David. Pero sé que por lo menos está disponible a preguntas. Herramientas. Dame, dame, dame. Mis saludos. Bien. Desbloquear herramienta. Puedo, ¿no? No habrás estado... Esto es lo que te... Todavía no. ¿Ya has mirado? Y mejorar esto, si, cañado. Tú me puedes... Echa un vistazo. Sí. Las bombas, la verdad, que no han usado la cervatana. Algo. A ver. Sí, venga, a ver. Aumenta la capacidad de la munición de esta herramienta en dos. No, tampoco. Aumenta la duración del efecto de esta herramienta. Este puede ser bueno. Aumenta el alcance. O sea, llega más lejos. A ver, que llegue lejos bien. Pero es que tengo un cuchillazo cargado. O sea, que si la uso es cortita... ¿Y esto? Venga, duración. Mejor. ¿Eso es todo? Sí. Hasta luego. Bye, guaperas. Vámonos. Vale, a ver, que me han dado cositas. Quiero cotillear. Para empezar, talismán. Esto es de aprendiz. Novicio, ya de platita, ¿no? Sí, oye bien. Me han dado tintes. Ostras, qué feo, ¿no? ¿Y este también puedo cambiar el tinte? No. Bueno, ¿a dónde quiero llevar este? Pero ahora mismo llevo el traje. Espera, algo más. Es que estoy investigando cosas nuevas. Este es en mi rango. Esto representa el poder global de Bashin como oculto. Te ayudará a valorar si puedes hacer frente a los enemigos de ciertos territorios. Mira cómo se conecta todo. Al-Bahamut. Hay un líder de la orden en Bagdad. Al líder de la orden lo llaman Al-Bahamut. La obra de Arib agrada fácil y a la orden. Vale, hay que venir. ¿Cómo? Pero aquí faltan... Había otra guarida, ¿no? Por aquí. Míralo. Hay que eliminar a estos para el del medio. Fudla o Rebeca. Rebeca mola porque era nuestra herrera. Pero bueno, vamos con Fudla. Tiene que estar la guarida en Mordor. ¿Y esto? Todo con tratos. Debería hacer alguno, ¿eh? Este me dan un arma. Esta es la guarida de Korg. Traficante me da de encuentro al traficante de armas. Vamos ahí. Toca patita. Toca andandito. Como nos gusta. Por aquí puedo cruzar. Bueno, sí. El saltito, el saltito, el saltito. Hola. ¿Eso qué es? Aquí hay una X. Mercenarios. Supongo. Es que estoy a ver a quién le puedo vender. Todo lo que tengo. No sé cómo voy de visto bastante, sí. Uh, cofre. Aquí hay otro. Y aquí pone que está hacia arriba el tesoro. Puerta de Kufa. No he hecho nada, no he hecho nada. Vale, ahí hay explosivos. Que no he hecho nada. Deja de... Eh. Vale, el cofre le veo. Pero no puedo entrar aquí. Hacienda de la erudita. Ah, claro. Aquí es donde estuve. ¿Por qué desafío? Se fue. Otra vez no tendrá tanta suerte. Fahuevo, eh, aquel. Pero no he matado, yo creo que a nadie. Ah, no me puedo colar. Madre mía, pues no hay aquí peña. Te voy a encontrar. Pasando, ¿no? Por aquí, hombre, si me cuelo... Puedes subirte al palo este, ni de coña, ¿verdad? No. Pero ni de coña. Está bien cerrada la hacienda. Claro, me ven apuntando con un cuchillo y no pasa nada. Ni tú a mí. Buen guarda. Ostras, un mogollón. me están viendo, tío. Ya caerá. Me pillan, ¿no? Pero todos. No me ve. Espectacular. hay que vienen todos. No me pillan, tío, qué maravilla. ¿Siguiente? No va a haber hueco en el carro. Next. Esto es una maravilla. Ven, ven, anda. O sea, ya que una fía está montada. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada. Madre del amor hermoso todos los que hay aquí. ¿Alguno más? Sí, sí. Espérate que todavía viene uno. No creo. No. Sí, sí viene, sí. Sí. ¿Qué ponía? Llevar, ¿cómo que llevar? ¡Ah! No, no, para adentro. Vale, el cofre dónde anda. Es que aquí hay dos. claro, ¿qué ha sido eso? ¿Pero cómo he podido fallar eso, tío? Vale, tengo cuchillos todavía. No, tienes que mirar en el otro. Pues todos los que había. Dame mi cuchillo. Mi cuchillo. Vale, ¿esta puerta se puede abrir? Ah, maravilla. Ah, pero esta es la casa. Sí. Esta es la de la misión. Pero pillé una llave y no sé todavía para qué. Where is the chest? Allí. Esta está cerradísima. por aquí se puede subir al techo. Estoy paseándome como Pedro por mi casa. Cerradísimo. Vamos a mirar arriba. Maravilloso. ¿Qué escondes aquí? Ah, es otra estantería. Ahí, ¿qué está? Como cual, esta sale ya. Espada de caballero abasí. Siempre me parece como que estoy pillando siempre el mismo diagrama. Me da la sensación. Abre esto. Y había otra. Ahora sí me gusta todo desbloqueadito. Oye, pues no ha ido mal. Besis. Y para allá. Seguimos nuestro rollo. Ahí no ha pasado nada. No. Ya no. Me he quedado un cartel. A ver, Basin, que te estás volviendo loco. Mi niño. Esta fortaleza me suena, ¿no? Sí, sí, aquí tuve una misión. Vamos a rodear el edificio. ¿Y cómo paso por ahí? Sí, sí, tengo que pasar. Aquí no pintas nada. Espera, mejor. Facilito, así se cruza la puerta de Kufa. Ciudad redonda. Perfecto. Haz como Sina. Qué estrés. De ciudad, por Dios. Mira, que me falta. A cualquier cosa la llaman arte. Ala, ya ni Dios me ve. Hablando de el del hurto guapo. Perfecto. Y tengo un puntito de habilidad. Dos, uno, nada, nada, nada. Dos puntitos, cuatro, tres, nada. A seguir ahorrando, pero ya por lo menos robo mejor. Voy a por el dorado, eso de ahí arriba. No me acuerdo si es la esquirla o qué. Voy a probar. Oye, debería ser ahora un paseo esto. Hola, mi rey. No estoy aquí. Bastante, no es fácil. Ha llegado una atalaya. Tiene un terreno muy bonito por la cara. ¿Eh qué? Un Zabin anda cerca. Le veo. ¿Tú detestes? ¿Otra esquirla? Sin prisa. Tenemos ventaja. Muy bien. No decéis que huya. No decéis. Yo recojo esquirlas y no sé todavía ni para qué son. Los artefactos de Davis, sí. Davis era nuestro bro que nos ha criado. No hace falta. No os molestéis. No me hagáis caerme, por Dios. Menos charla, ¿eh? Oh, no tengo. Tengo que robar muchísimo más, ¿eh? Para estar lleno de emblemas. Ahora me asomo a sincronizar y me pegan un flechazo, ¿eh? Que no te detecten. Ya es difícil aquí, pero bueno. ¿Dónde veis un guardia? Ahí. Dos. A la vete, cacahuete. Vámonos. ¿Vasín? Cuidado. Digo, no quiero que saltes. Vale, tenemos a Talaya ya por aquí. O sea, que la guarida está, pero al lado. Ah, no, si esto es lo del traficante de armas, es verdad. Explora la zona. Vale. Es que esta me da una espada por cambiar un poquito. Aquí, cartel. Sí. Me lo llevo. Vale, encontradísimo. ¿Y tengo que hablar con él o qué? Hola. Me envía Bessie. Vengo a ayudarte a ponerte a salvo. No te conozco. ¿Cómo esperas que confíe en lo que dices? ¿Tienes otra opción? Pues no, no sufres ningún daño otra vez. Sé cómo salir de la ciudad. Y recuerda que tengo ojos en el cogote por si acaso tienes planes de apuñalarme por la espalda. No, mi rey. A no ser que me toquen los... Atención. Lo estás haciendo. Una amenaza. Eso es cosa tuya. Venga, una. Tú, espera un momento. ¿Cómo? O iba que hay gente arriba. No me había fijado. Este no es un guardia. Pero este sí. Cucu, tras tras, te asesino por detrás. Le da R1 para lanzarle el cuchillo, pero ha decidido que una espada fue al aire. Era mejor. Todo despejado. Que lo detengan. Ahora no. Que lo detengan. No corras, baby. Que vaya por mi cuchillo. Que no tengo más. Mira. No te alejes de mí. Voy, voy, voy. Estaba mirando cuchillos que tengo dos. Bien. A ver si había un cartel ahí. A huevo. Oh, la puerta no, tío. Ah, no. Esta es nueva. Hay enigma. Hay enigma ahí. Allí adelante hay problemas. Vamos. Vamos. Uf. Vete, ahora. Bueno, si viene ni tan mal. ¿Me estoy subiendo la notoriedad? Entre mucho y muchísimo. Es que me van a mandar a un mamadísimo. Te tengo forajido. ¿Mos fastidias? Ya me han... Tengo que practicar más. Míralo, el asesino mamadísimo. Es que se mueve el triple más rápido de yo. Lo he hecho Parry, ¿eh? Bueno, y ahí también. Tengo que hacer los asesinatos más en sigilo. Porque te viene este en una misión y me ha reventado. Literal, le he asesinado al de enfrente y me ha aparecido en la espalda. Vale. Se reinicia con el daño. ¿No? Bien. Ah, mira, y me lo dejan aquí. Vale, tal como estaba. Mira. Los guardias van a estar alerta. Vale. Aquí no nos caes bien. Ah, pero mira. Está ya uno muerto. El que le tiré el cuchillazo está muerto. Vale. ¿El enigma? El enigma está arriba. Oh, sí. No hay ningún elevador. Es un asesino de los tochos, tío. A este no le puedes asesinar con R1. Ah, no. ¿Es también un objetivo este caballero? Mira, ataque sigiloso. ¿Ves? Esquiva. Entonces, esto. Lo de que no sufra daño está difícil. No tengo energía. Ya estás muerto, delincuente. Uf. Bueno, no sufrir daño lo ignoramos. Es que sale como objetivo de la misión, que es lo peor. Hola, mi rey. ¿Cuántas cosas? Pero muchas. Qué gustazo. Me gustaría pillar esto. La verdad. Vale, es... Más arriba. Bueno, por aquí había una escalera. Aguántame, mi niño. Por aquí vi yo. Eso es. A ver si no estoy demasiado lejos de la zona de la misión. Mala idea. Arneses de caballo. Vale, está aquí. Tengo una atalaya cerquita y dan ganas, ¿eh? Vamos para abajo. Perfecto. Hola. Bueno, este está chupado. Es que ni me agacho. Hola. Todo despejado. Debo esfumarme. Estos dos mirando. Ya, mi rey. Si yo quiero que me dé la espada. Vamos, tantos ojos en el cogote. Circula. Había mercenarios. Había mercenarios. Despacho del camino. Conoces bastante a los rebeldes. Lo suficiente para creer en su causa. ¿Más? ¿Más? Voy. Atención. Una amenaza. Eso es cosa tuya. Voy. Qué manía da lo de los cuchillos y atacas. A ver si duermo un poco. Eso es que me dais igual, la verdad. Bueno, ¿qué? ¡Muere! Todo despejado. En un momentito. Y me siento. Estoy cansado. Dale, mi rey. Adiós. Se ha quedado pillado. Vamos, circula. Cogotes. Así me gusta. Oye, más es abusar ya, ¿eh? Estamos a salvo. Tienes mi agradecimiento. Y mi confianza. Pero soy viejo. Deme, 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 deme. Eso, eso, eso. Dame, dame, dame. A ver. La espadita. Dame espada. Que sí, contrato. Bla, 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 bla. Págame. A favor de poder. No me han dado la espada. No me fastidies que era el 100%. No, esta es nueva. Esta es la que me han dado. Daño 60. Ostras, puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien esta, si la mejoro un poco. Sí me han dado la espada. Investigado. Vale, tengo aquí a Talaya. Todavía no sé para qué son las esquirlas. ¿Cuándo he aceptado esa misión? ¿Para arriba? Vamos, va así. O sea, que el pobre necesitaba respirar un poquito. Vale, este tenderete me fastidia. ¿Para arriba? ¿Ves? Eh, 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 eh. Quieto, quieto, quieto. Aquí hay mucha cosa. Ahí, ahí, ahí. Mirad de compost, mi rey. Pero sincroniza. Pero sincroniza. Ahí. Ah, pues otra Talaya. Tengo que estar ya cerquita de la... De la guarida. Ah, bonito. Vale, a ver, la misión. Que se me ha ido. Estos son los objetos que robo. Eso lo tengo clarísimo. Tú... Eres... Una movida. Este quiere libros. ¿Y quién quiere las esquirlas? Todavía no lo he encontrado. Estará por aquí. A ver, mundo. Estoy ya cerquita. Vale, de Atalaya, Atalaya. Oye, buen cacho, eh. He desbloqueado ya. Fluff. Por aquí. A mí también me parece muy escandaloso. Sube, sube. Mercenarios por ahí. Distrito de los cocineros. Uy, tienen aquí las especias en la calle. Yo me llevo un barril. Vamos, que si me lo llevo. Bajo, ¿vale, mi rey? Un beso. Eso buscaba yo. A ver, a la Atalaya ya llegamos. Y mira, ya me aparece la esta de asesinos. 30 metros. Y esto es historias de Bagdad. Aquí no he estado ya seguro. Bueno, es facilísimo, tío, rodar. Con la mejora esa, qué maravilla. Vale, la Atalaya está ahí. No puedo. Ostras, pero la Atalaya está como en zona protegida, ¿no? No puedo subir. Ayuda, guardia. Se oye de fondo. Es que está como vallado, ¿no? Oli. Toma, Parry. Y pima. ¿Y yo para qué me quito notoriedad? Si la lío en un momento. ¡Niña! Me parece que ese chaval se ha metido en un buen aprieto. Vale, esta es la historia de Bagdad. Un niño que se ha quedado por aquí encerrado. Este. Me llamo Basim. He trepado hasta aquí arriba sin pensarlo dos veces. ¿Y crees que podrías ayudarme a bajar? Cuando tenía tu edad, hacía un montón de tonterías para impresionar a mis amigos. No lo hice por ellos. Lo he hecho por los ocultos. Ah, los ocultos. Sé que muchos no creen en ellos, pero yo sí. Son los verdaderos protectores del pueblo. Ellos vengaron a mi madre. Ni el califa ni sus hombres. Fueron los ocultos. Ya veo. ¿Y se te ocurrió que trepando aquí arriba llamaría su atención? Dicen que pueden saltar alturas enormes sin hacerse daño, pero yo no sería capaz si no veo a alguien hacerlo antes. ¿Crees que podrías si te enseño cómo? No quiero. Quiero subir a sincronizar. Necesito ver con tus ojos, amiga. Hombre, a ver, está aquí, ¿no? ¿Qué quiero buscar con Enkidu? La guardia de los ocultos, vale. A ver, nene, aprende. ¡Ay, que se me mata el niño! ¡Te toca a ti! ¡No puedo! ¡Ay, que se mata el niño! ¡Claro que puedes! ¡No lo pienses mucho! ¡Sólo tienes que tener fe! ¡Ay, que se me mata el niño! ¿Qué hago? ¡Ay! Qué susto me da niño, al salto de mierda. Estoy bien. Dame un segundo. ¿Te has hecho daño? No, no me he roto nada. ¡Aprendes muy rápido! Te lo dije. Puedo hacer cualquier cosa si me enseñan cómo. Un talento valioso. Pero asegúrate de contar con un buen maestro cuando quieras intentar algo así de peligroso. ¡Enséñame! Yo no soy maestro. Aún tengo mucho que aprender. Sí que eres un buen maestro. Enseñas con tu ejemplo. No serás... Búscame cuando te empiece a cambiar la voz. Hablaremos entonces. Búscame cuando te empiece a cambiar la voz. ¡Guau! ¡Ha sido alucinante! ¡Vámonos antes de que nos pille el almuédano, Gizam! ¡Ya voy! Pues nada, niño. Me alegro. Esto eres de Bagdad. Y un puntito de habilidad. Ya tengo dos. ¿Alguna mejora puedo pillar? Antes de que el niño me frenase. Por Dios. ¿Dónde está el chisme? ¿Y el chisme? ¿Enfocar el qué? Que yo quiero sincronizar. ¿Dónde es? ¡Es arriba del todo! ¡Ah, amigo! No estoy acostumbrado. Y dale con enfocar. Vale, sincronizar. Que este es desde aquí arriba. Yo creo que se me ha quedado un poco... ¡Buf! Lo de enfocar. Si salto desde aquí, malo, ¿no? Ah, pues no. Bien detectado. Y a este me lo llevo. Será mejor no llamar la atención. Vale, soy tipo de incógnito ahora mismo. Y eso es bueno. Vale, ya llegamos. Por aquí. Morirán por esto. Todos y cada uno de ellos. Es hora de luchar. Tu ira está justificada, pero así no ganarás ninguna guerra, Ali. Basim, estupendo. Necesitamos tu ayuda. Hace así con la capucha y me tiene. Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes y los han ejecutado en la plaza. Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres. Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias. ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Bessie? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos. Aquí están pasando más cosas. El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra. Esto es obra de la orden. En ese caso, buscaré a los responsables y los mataré sin piedad. La orden te encontrará antes. Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Bessie. Os conocen bien. Sin embargo, Basim... Ali, encontraré a los responsables y les daré muerte. Te doy mi palabra. Basim tiene razón. Deja que se encargue él. Cuando los culpables hayan muerto, tú te llevarás el mérito. Está bien. Que todo el mundo sepa que lo hice yo. Volveré a Yar-Yaraya, pero no esperaré mucho tiempo. Yar-Yaraya. Nos reuniremos en la puerta, Basim. Un beso, Ali. Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren. Esto podría haber acabado mal. ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí. Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa. Él es una marioneta de la orden. Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharquilla está con ellos. Dime quién es y lo encontraré. Debemos ir con cuidado. Sharquilla está al borde del caos. Los rebeldes están armados y cada vez son más. Podrían atacar en cualquier momento. Un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut. ¿Qué me aconsejas, fulad? Ve a Yar-Yaraya con Ali y explora el lugar. Seguro que alguien sabe algo. Yar-Yaraya. Mola el nombre. Basim, date prisa. Ya sabes lo que está en juego. A Yar-Yarilla. Me gusta el nombre. Pues a la otro puntito de habilidades y más contratos. Pues, pues, pues. Voy a hacer así. Que ya hemos cumplido, ¿no? Con creces. Fuera el traje. ¿Cómo se quita? Eso es. Y... No es de mi agrado, pero venga. Mira, el estilo es lo primero. Un trofeo por hacer esto. A ver, que te quiero ver a la luz. Bueno, por lo menos lo llevaremos en la próxima parte. Lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Seguro en el próximo. De Assassin's Creed Miras. Un saludo. Mañana al caer natal. 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 Gracias.